Hoy te voy a mostrar cómo agrupar, cada uno de tus elementos puestos en tu línea de tiempo de tu vídeo en ClipChamp. Para que todos se muevan juntos y no por parte. Ahora voy a seleccionar, para poder agruparlos todos. Esto nos ayudará, en un momento que hemos olvidado colocar algo al principio de tu vídeo. O reparar otra parte del vídeo sin modificar estos elementos agrupados. Estarán separados del resto. La forma de hacerlo es la siguiente, luego que seleccionan todo, harán clic derecho en cualquier lugar de un elemento del vídeo. Luego agrupar y de esta forma pueden mover todos los elementos juntos. Si doy clic en la línea de tiempo, siguen agrupados y se mueven juntos. Ninguno se separa. Para volver de nuevo como estaban, dar clic derecho, y donde dice y desagrupar. Si quieres más vídeos como este, sígueme para más.